Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y bueno, continuamos con nuestro tutorial sobre cómo modelar y texturizar una cámara el día de hoy vamos a darle, digamos que una apariencia un poco más de cámara porque últimamente me han dicho por ahí, que se parece a una impresora hubo tres personas que me dijeron lo mismo una a través de, dos a través de Facebook, una a través de correo electrónico pero hoy vamos a darle la apariencia respectiva de cámara o eso espero ¿Por qué? Porque hoy le vamos a hacer la lente tanto la parte que va, digamos, pegada a la cámara como pues el resto de artefactos, por llamarlos de alguna forma que van, o que forman parte pues de la parte principal al final de cuentas de la cámara la lente no voy a incluir fotografías de la cámara por, quizá un poco más por temor que otra cosa no quiero que de repente me vuelvan a prohibir un video en algunos países porque tiene música de fondo porque estoy ocupando imágenes que no son libres, etcétera así que para evitar eso, para evitar que YouTube me prohíba los videos en ciertos países cosa que no me agrada pues no voy a incluir la fotografía de la cámara vamos a empezar pues como quien dice la parte del modelado siempre dentro del formato de de edición antes voy a llamar a mi monitor de teclado y ratón ahí lo tienen así que ya teniendo esto y teniendo pues el círculo que acabo de agregar Shift A y buscamos Circle y le damos agregar pues ahora solo falta rotarlo sobre el eje X así que RX90 para rotarlo a 90 grados y pues lo vamos a posicionar más o menos donde debe estar por supuesto que lo vamos a hacer más pequeño eso está demasiado grande así que posicionado donde más o menos quiero que esté S para escalar y ahora pues vamos a posicionarlo donde deseo que esté exactamente y pues vamos a trabajar desde adentro de la de la imagen de la cámara así que introduzco digamos el círculo dentro de la cámara ahora le doy E para extrusionar sobre el eje Y porque es precisamente en el eje Y donde me interesa extrusionarlo perdón así que E Y repito para la extrusión respectiva simplemente voy a dar clic aquí en el modo de selección de vértices decía E Y ahora voy a extrusionarlo un poco nada más porque vamos a darle todas las vueltas todas las cavidades necesarias que tiene esta cámara así que para eso voy a hacer E S porque lo que estoy haciendo acá es extrusionando pero al mismo tiempo inmediatamente después de extrusionar yo escalo este esta serie de vértices nuevas que que tengo así que repito si yo hago simplemente S con esto seleccionado pues lo que se me escala como vieron es precisamente la parte pues se escala todo en cambio al hacer E S lo que estoy haciendo es creando una nueva serie de vértices y escalando esa misma serie de vértices si así que por eso es que hago esta cuestión E Y de nuevo para extrusionar un poquito sobre el eje Y lo que estoy haciendo acá es una cavidad pues por si no había quedado muy claro pues es una pequeña cavidad porque después voy a hacer de nuevo E S ahí para volver al tamaño original que E Y de nuevo para volver a extrusionar sobre el eje Y voy a hacerlo una vez más E Y y ahora voy a escalar así que una vez que le de donde ahí digamos voy a presionar la tecla S para escalar solamente el último juego de vértices que acabo de crear si una vez más vamos a hacer otra extrusión poquito sobre el eje Y más o menos por ahí y vamos a escalar una vez más estoy haciendo esto porque también ahí hay un un material distinto una especie de plateado que pues luego vamos a a ir definiendo los materiales por cierto hoy le vamos a dar los materiales a la cámara aquí no hago más que extrusionar de nuevo otra vez E Y solo que ahora voy extrusionando hacia adentro en lugar de hacia afuera como se darán cuenta E S y nuevamente E Y para volver hacia la parte de afuera digamos al origen además de eso vamos a hacer algo más estas cámaras la lente de estas cámaras sale precisamente de esta parte que estamos haciendo en estos momentos pero además cuando la lente sale hay un par de de pestañas que se abren y dejan de hecho la lente en sí es decir la parte que enfoca la parte que en donde entra la luz esas dos pestañas se abren para dar paso a a esa parte que capta la luz no a la lente en sí así que eso es lo que vamos a hacer inmediatamente después aquí nada más estoy dándole el respectivo toque final a esta parte porque a partir de acá es en donde vamos a comenzar con la el formado porque lo que pasa es que una vez terminado esto esta forma circular empieza a tornarse un poco rectangular no del todo pero digamos que es un rectángulo con los bordes redondeados que eso es algo que vamos a ir modelando en estos momentos porque repito lo que quiero hacer es darle la forma exacta la fórmula precisa para llevar esto a feliz término como quien dice vamos a acercarnos vamos a regreso a al modo edición edit mode con la tecla tab por cierto en caso de que usted sea nuevo en esto si usted es nuevo por cierto bienvenido aquí estoy cambiando de vistas el 1 es para la vista frontal que graciosamente la vista frontal tiene la parte de atrás de la cámara y control 1 es para la vista de atrás así que pues solo para como quien dice un pequeño consejo ahí si usted quiere la parte de atrás en lugar de estarle dando vueltas a la rueda del mouse control 1 se va directamente hacia atrás ahora con la edición proporcional activada es decir con O voy a empezar a crear esta forma digamos casi rectangular no quiero hacerlo tan fuertemente porque si no si se dan cuenta los bordes de la figura circular comienzan a deformarse y se comienzan a perfilar también como una figura rectangular cosa que no queremos porque todo lo demás es circular si así que vamos de nuevo déjenme déjenme ver porque vamos a ver si quizá voy a extrusionar una vez más para seleccionar un grupo de vértices por cierto como acabo de hacer es shift y el el teclado voy a hacer esto un poco más pequeño para que me dé margen de hacer lo que lo que quería sin necesidad de afectar tanto las otras partes más o menos por ahí exactamente demasiado demasiado por ahí por ahí porque repito lo que no quiero es afectar demasiado la la forma o el círculo más externo voy a hacer lo mismo aquí voy a escalar en el eje z es decir ese z para dar precisamente esta forma rectangular sin embargo la veo demasiado cuadrada así que quizá voy a voy a disminuir un poco más repito shift alt y el clic derecho voy a extrusionar una vez más precisamente para no afectar porque ahora voy a sx voy a abrir un poquitito nada más tal vez no vamos a ver y ahora vamos a en el eje z sz para que esté más alargado a los lados que hacia arriba y abajo exactamente si se dan cuenta pues la modificación digamos de la figura circular externa es mínima así que pues que no importa tanto muy bien el extrusionado adicional es por una simple y sencilla razón y es que bueno primero vamos a hacer esto hacia extrusionar hacia sobre el eje y hacia adentro y ahora vamos a escalar solo un poquitito ahí precisamente esto esto es porque en estos momentos voy también a perfilar una digamos una forma elíptica porque las pestañitas de las que les hablé hace un ratito pues están dentro de una forma elíptica así que vamos a de nuevo a escalar y voy a seleccionar un par de vértices opuestos y ahora S para escalar la división proporcional con la letra O ahí S vamos a disminuir el alcance más o menos por ahí y ahora otros los dos vértices opuestos a los que ya había hecho y escalamos de nuevo pero hacia adentro y es precisamente la figura digamos que semi elíptica que yo quiero tal vez un poquito más de escalado un poquitito nada más ahí dejémoslo ahí no le demos más vueltas porque podemos de repente arrepentirnos después así que repito esta es la figura elíptica a la que quiero llegar en estos momentos y posteriormente vamos a ir agregando una las pestañas con un plano de hecho van a ser dos planos pero primero voy a perfilar uno y luego simplemente voy a duplicar el que ya tengo como tenemos el modificador de subdivisión de superficie pues el plano realmente parece si se dan cuenta un círculo los extremos anaranjados pues son la figura real pero el extremo la figura central es la que va a ir quedando al final de cuentas así que al rotar solo que hay un pequeño detalle si se dan cuenta me he traído a un un vértice ahí de que si no me equivoco esto está fusionado ahí está exacto ahí está sí correcto voy a deshacer voy a llevar al centro ahora lo saco ahí está hoy sí hoy sí me va a dejar sin problemas estaba fusionado con uno de los vértices de la cámara así que bueno RX 90 para rotar 90 grados sobre el eje X y pues vamos a escalarlo por supuesto porque solo es una pequeña pestaña y además me interesa agregar un edge loop para para darle un poco más de filosidad para hacer un poco más filoso el vértice de abajo así que bueno lo posicionamos un poquito hacia afuera por ahí y si no me equivoco no me va a dejar ingresar el edge loop vamos a ver lo posiciono control R para posicionar el edge loop efectivamente solamente me tomo los vértices de afuera así que voy a sacar este muchacho de acá ahora con la letra Z me voy a la vista de alambre y pues hay un pequeño problema que el sol me está dando aquí directamente y me cuesta un poco ahí está ya logré dilucidar cuál era el vértice que quería la letra Z me vuelve a la vista normal con la Z vamos a modo de alambre y con la Z salimos de modo de alambre ahora decía yo control R para un edge loop porque quiero un poco de angulosidad digamos en la parte de abajo de la forma la letra L por cierto sirve para seleccionar todos los los vértices adyacentes de la figura a qué me refiero si yo presiono L y sobre un vértice de la de la figura esta que tenemos en pantalla pues del plano pues se selecciona todo el plano si por otro lado yo selecciono un vértice de esta parte de la cámara de la lente que acabamos de hacer ups vamos a ir de nuevo a la vista al modo objeto perdón con la tecla Tab así que decía si yo selecciono un vértice de ese círculo porque es un solo círculo y luego presiono L si se dan cuenta se selecciona toda la figura si si por otro lado yo selecciono un vértice de la cámara de lo que parecía fotocopiadora presiono L se selecciona toda la fotocopiadora me traumó ese comentario no mentira pero si hay que admitirse parecía una fotocopiadora si no le doy L sobre un vértice no funciona me pongo sobre un vértice si se dan cuenta ahí estoy en L y no funciona pero me pongo sobre el vértice un vértice cualquiera le doy L y ahí si se selecciona toda la figura bueno pues he hecho esto voy a rotar R Y porque sobre el eje Y que lo quiero rotar unos cuantos grados y ahora pues me interesa que vaya hacia adentro un poquito más hacia adentro de hecho pues bueno que tengo que que duplicar esta esta figura necesito son como les decía pues dos pestañas así que necesito duplicar la figura esta ese pequeño plano que acabo de de construir o que acabo de insertar y al cual le metí el edge loop con el control R pues lo voy a duplicar porque bueno primero lo voy a lo voy a posicionar digamos digamos a la mitad no es que no debe ser perfecto repito porque de hecho este tampoco está a la mitad la de la cámara física no está precisamente a la mitad así que pues ahora voy a sacar decía voy a duplicar con shift D ahí está voy a rotar 180 grados en el eje Y R Y 180 porque ya teniendo estas dos figuras voy a separarla un poco y la voy a posicionar donde donde quiero que esté por supuesto vamos a bajar sobre el eje Z y voy a correrla sobre el eje X para que quede adecuadamente posicionada ahora necesito seleccionar las dos figuras así que pues vértice y L ahí y adentro Cojutepec Cojutepec es un lugar de acá del país del Salvador y hay una canción que se llama adentro Cojutepec si usted no me entendió pues lo siento perdón voy a sacar un poco esto creo que me pasé sí efectivamente me pasé vamos a voy a seleccionar L otra vez porque voy a meterlos un poco más ambos planos ahí ahí muy bien ahora no puedo utilizar el modificador solidify que está aquí en la llavecita de tuercas porque si yo selecciono el solidify diciendo que estamos en modo de edición lo que va a suceder es que toda la cámara vean ustedes ahí está toda la cámara va a adueñarse de ese modificador y solo me interesa hacer más gruesos digamos estos dos planos así que lo vamos a hacer de una manera más rudimentaria selecciono un plano y ahora extrusiono sobre el eje Y por supuesto porque le quiero dar un poco más de cuerpo le quiero dar cuerpo de hecho porque esto es totalmente plano en estos momentos quiero darle un poco de profundidad para ello repito E Y para extrusionar sobre el eje Y más o menos por ahí y voy a hacer lo mismo con este otro muchacho de acá me voy a la vista de alambre vengo y selecciono ¿dónde estás? corazón no hay YouTube palpitar que no carambas hay L que vergüenza extrusiono de nuevo sobre el eje Y hasta que tope digamos ahí muy bien hecho lo anterior yo creo que ya podemos visualizar un poco más que si es una cámara y no una impresora así que ya va como dicen por ahí ya se le mira la patita ¿no? voy a cambiarme por estoy en Blender Render me cambio a Cycles para darle un poco más de realismo así que de Blender Render acá arriba me voy a Cycles y ahora ya puedo darle un un material un material cualquiera cualquiera no en realidad porque las cámaras tienen un poquito de reflectividad pero es decir es un material reflectivo pero no tanto es decir sello gracioso no es un material totalmente difuso no es un material mate así que vamos a seleccionar Glossy donde quiera que estés aquí estás Glossy y vamos a darle digamos un punto 4 de rugosidad para que no sea un reflejo exacto del entorno ¿verdad? no queremos un espejo queremos simplemente algo que refleje Control Alt 0 para traer mi cámara a donde está mi vista en este momento la posiciono me alejo con selecciono la cámara presiono G y la tecla la rueda central del mouse y con esa pues me alejo voy a sampling si estamos bien vamos a dar el primer render el primer quick render de todo esto y pues bueno lo primero que veo es que las pestañitas en realidad no se notan si eso es lo primero que puedo de lo que me puedo dar cuenta porque cada quien tiene su su ojo puesto en ciertas cosas y el mío está puesto en este momento en las pestañitas así que lo primero que vamos a corregir en estos precisos instantes son las pestañitas respectivas que realmente no parece que estuviesen que tuvieran la separación adecuada así que vamos a irnos a la pestaña de abajo L de nuevo y ahora vamos a hacerla hacia atrás es decir sobre el eje Y poquito más hacia atrás más o menos por ahí vamos a ver si ahora ya parece que estén bien separadas las las pestañitas así que esperemos que ahora ya ya se note digamos acabo de comentar un error tendría que ser control shift s si para y ahora el signo más dentro de mi teclado numérico el anterior se llamaba cámara tutorial uno con el signo más autonombra cámara tutorial dos el siguiente dentro de dos semanas cuando yo de control shift s más sería cámara tutorial tres estamos así que bueno prácticamente la cuestión de las pestañas está lista está donde quiero yo que esté o al menos eso quiero pensar y ahora vamos a dedicarnos a crear otro material si sin embargo la selección de caras no es la más adecuada veamos la de bordes ok aquí pasa algo más no veo los bordes internos o interiores los que están debajo de esta subdivisión de superficie porque no los veo precisamente por el modificador así que si lo que queremos es ver esos esos bordes pues me vengo a la pestaña de modificadores y desactivo no quito solo desactivo momentáneamente estos este modificador de subdivisión de superficie y para seleccionar todas las caras bueno todos los vértices en realidad lo que voy a hacer es vean con la vista de caras no funciona así que con vértices puedo yo presionar shift alt y el clic derecho del ratón para que de esa forma se me seleccionen los toda la la familia de vértices que conforman estos círculos ahí está ahora bien porque he seleccionado esos círculos porque eso es un material nuevo así que me voy a ir a la pestaña de materiales y voy a agregar un material a este le vamos a poner un nombre distinto al de arriba este lo vamos a hacer así como yo tarzan tuchita solo porque quiero ahorrar en palabras negro cuerpo cámara y ahora al de abajo le vamos a poner plateado ahí vamos a este le vamos a llamar repito simplemente plateado y se lo vamos a asignar por supuesto que vamos a seleccionar el glossy donde quiera que estés siempre se me pierde este muchacho es medio juguetón aquí abajo ahí estás glossy ahora vamos a darle muy muy poca rugosidad digamos un punto 05 tal vez solamente para que no sea totalmente reflectivo y vamos a dar clic en el botón que dice assign exactamente debajo del nombre del material si se dan cuenta hay un botoncito que dice assign y ese es precisamente el botón que vamos a seleccionar también esta parte de acá tiene el mismo material plateado así que voy y doy clic en assign si no me equivoco no le di assign al anterior así que pues para ir sobre seguro vuelvo y selecciono 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 y selecciono y doy clic en assign muy bien ahí tenemos el material plateado que pertenece a la lente algo que también vamos a ver voy a mover la cámara con la letra G selecciono la cámara y ahora RR para rotar sobre los normales solamente quiero que se vea un poco mejor los dos materiales que acabamos de crear voy a guardar control S y F12 para un quick render ahí está ahora si se dan cuenta pues también la iluminación no me ayuda a gran cosa muy bien quizá voy a convertir esta lámpara en un EMI en lugar de que sea punto que sea EMI y vamos a ver se mira un poco mejor pero la luz está demasiado focalizada si se dan cuenta pues es un un punto bastante obvio ahí y pues que me interese un poco más que sea toda la toda la cámara así que vamos a insertar un plano lo vamos a rotar sobre el eje Y y con RY por supuesto y ahora la este lo vamos a escalar con S y le voy a dar un material de emisión porque repito lo que quiero es que ese plano se convierta en mi lámpara vamos a ver ahora F12 le veo todavía muy poco muy poca fuerza así que le vamos a aumentar la fuerza acá donde dice Strength debajo de color ahorita estamos en la pestaña de materiales por supuesto así que debajo de color aquí exactamente voy a darle un 5 digamos que se mira mejor pero sigo viendo demasiado focalizada la cuestión tal vez sea que necesito en lugar de que sea una lámpara que sea el ambiente el que se torne más claro así que lo que voy a hacer quizá es vamos a déjenme rotar esto sobre el eje Z y ahora un poquito más grande digamos que se ve mejor sin embargo hay algo hay algo que no me termina de convencer y es empecemos por el hecho de que exacto el material de la cámara en sí nunca lo cambié a negro así que lo dejamos negro f12 ahora y vean ahora el material el material plateado se nota muchísimo mejor prácticamente de los dos lados ya van a ver ustedes el otro el interior de la lente ahí está mucho mejor sin embargo el negro de la cámara es tal vez demasiado negro así que déjenme déjenme mover esto no, no lo quiero borrar lo quiero mover voy a moverlo a otra a otra capa así que M2 para moverlo a la capa 2 y lo que voy a hacer es que el mundo vamos a usar los nodos y le voy a decir que en lugar de negro pues que sea blanquito todavía no sé si darle a oclusión ambiental déjenme ver el contraste me gusta un poco más si se dan cuenta pues se ve un poco mejor pero vamos a darle oclusión ambiental vamos a ver otra vez la oclusión ambiental es la la propiedad esta de los materiales de tener de adoptar sombras o luces en donde más se acerque tal vez también sea que el material de la cámara está demasiado negro así que déjenme ponerlo un poco más claro vamos a ver ahora tal vez un poquito más claro F12 muchísimo mejor tal vez todavía tendría que haberla puesto un poco más oscura la cámara pero si se dan cuenta pues ya las cavidades de la cámara incluso las pestañas que yo les comentaba los dos planos se ven mucho mucho mejor déjenme oscurecer un poquitito más esto se disculpen pero pues que estos son digamos que es parte de la belleza de trabajar este tipo de cosas en Blender o en cualquier software que ustedes lo trabajen mi software de cabecera para 3D por supuesto es Blender y es estos pequeños detalles que hacen la diferencia así que pues vamos que eso eso es lo que hace la diferencia entre alguien que hace las cosas porque tiene que y alguien que hace las cosas porque le gusta hacerlas vamos de nuevo a enfocar la cámara de frente vean ahí el material solo vemos el material interior por supuesto así que ya al final del video tal vez lo movamos un poco más la cámara pero si se dan cuenta pues la diferencia es bastante grande verdad también había que modificar un poco pues el material de la cámara hacerlo un poco más menos oscuro menos negro eso hace la diferencia voy a activar de nuevo mi subdivisión de superficie para que ya lo veamos más decentemente y creo que de momento nos vamos a quedar en esto porque ya llevamos un poco más de 30 minutos en esto y siento que siempre lo he dicho por cuestiones de salud mental esos videos no deberían de ser tan largos así que muy probablemente nos vamos a ir quedando por acá si se dan cuenta pues falta un montón nos faltan los controles de la parte de arriba de la cámara un detalle al frente que no es más que eso un detalle que se mira como que medio futurista nada más la cámara es un poco elegante la verdad así que pues para darle más elegancia añadieron ese detalle los controles de arriba como les repito encendido y apagado para tomar la fotografía y para cambiar la modalidad de la cámara para decir si es manual si es video si es automático etcétera y por supuesto también después de agregarle los detalles de la parte del frente que les comento también vamos a agregar en la parte de atrás la pantalla pues que captura la imagen que vamos a fotografiar y por supuesto un par de controles a la par los controles de el botoncito este para borrar la imagen el botón para cambiar el ISO etcétera etcétera pero repito de momento quizás nos vamos a quedar aquí antes de que esto se haga demasiado 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 largo más de lo que ya es así que muchísimas gracias gracias por darnos el seguimiento ahora solo voy a mover un poco la cámara a través del blog diseño libre por favor suscríbanse al blog diseño libre es aguatemala2.blogspot.com también suscríbanse al canal de youtube aguatemala chávez y también por supuesto suscríbanse al canal de twitter es arroba aguatemala pues porque de repente ahí en el twitter ponemos de todo pongo de todo soy cada locura pero también lo que voy haciendo día a día así que muchísimas gracias yo soy Alberto Chávez espero nos podamos ver la próxima semana con la continuación del tutorial de cómo dibujar a Ironman en Inkscape y la siguiente semana vamos a darle seguimiento a este video de cómo modelar y texturizar una cámara espero que les estén siendo de utilidad a estos videos así que hasta la próxima semana larga vida al software libre